Tengo que ir al dentista. Ya, nada más decirlo, ¿verdad? Ya dice que parece que está muriendo el matadero de alguna manera, ¿verdad? No, es que esto es así, esto hay que confesarlo. Al dentista, esto estresa, nos da canguelo, esto hay que reconocerlo. Bueno, ahora tenemos unas clínicas odontológicas donde nos vamos a poder sentir acompañados, donde nos van a escuchar, que además nos van a tratar confianza y tranquilidad. Y todo ello, desde luego, con nivel de excelencia, con la máxima calidad asistencial. Y además, me dicen que accesible. Bueno, pues que nos lo cuente el impulsor de este método, que se llama método slow. Pues igual que hay, habéis oído hablar del slow food, o del slow aplicado a cualquier cosa, aquello de... Tranquilo, vamos a tomarnos las cosas con calma, que parece que vivimos muy estresados. Me parece muy chulo aplicarlo, además, a la odontología, a la cuestión del dentista, él es el doctor Primitivo Roch. ¿Qué tal, Primitivo? Bienvenido. Hola, buenos días. Las prisas no... Yo lo decían las yayas, ¿eh? No son buenas consejeras. Lo aplicáis también al concepto de la odontología, ¿no? Absolutamente. El movimiento slow, que tanto ha cautivado la atención de mucha gente que piensa, como nosotros y como yo, que la aceleración nos está matando, literalmente. Estamos entrando en una dinámica de consumo que roza lo absurdo de correr riesgos por hacer las cosas deprisa y de entender que muchas veces la ganga es lo mejor y al final lo que parece barato resulta caro y lo que parecía caro es lo barato. Y creo que en la odontología también hacía falta eso. Yo sé que hay un cliché de miedo, que hay un cliché de inseguridad, de dentista y en temer, pero igual parece un poco promocional y publicitario, pero yo es que de verdad pienso que la visita al dentista puede y debe de ser incluso placentera. Yo, porque me lo estás diciendo tú y te tengo confianza y esto y me trasladas, muy buen rollo y mucha tranquilidad, pero ese concepto de acompañamiento, de confianza, de que me escuchen, me parece muy novedoso. No solamente en la cuestión odontológica, humanizar la medicina creo que es una asignatura pendiente en general, ¿no? Totalmente, pero si lo que resulta increíble es que estemos considerando que es una novedad algo que fue el origen de la medicina y también de nuestra profesión, que es la odontología. Partimos de considerar el factor humano, la relación, la empatía clínico-paciente, la empatía odontólogo-paciente como la base del diagnóstico. Si eliminamos, hemos pasado de un modelo en el que los pacientes esperaban cinco minutos y el facultativo pasaba con él media hora a un modelo que es el que parece que está triunfando hoy, que es el paciente espera 30 minutos y el médico o el dentista solo le puede atender cinco. Creo que es importante volver a lo de antes, desacelerar, dedicarle tiempo a escuchar y convertir en innovación lo que fue el origen de nuestro oficio. Estamos viendo además, con la sensación de que uno entra en vuestras clínicas, ahora me comentaréis, porque hay varias en toda España, avanzaremos un poquito más en la cuestión, la sensación de que están por mí, de que me atienden, pero eso de no hacer colas, lo tenéis entonces muy estudiado. Sí, es bastante... Porque parece que uno va mentalizado que el dentista ya de entrada te vas a hacer... Bueno, vas a verte todas las revistas, había así por haber, vas a repasar tu correo en el teléfono porque vas a esperar una hora. Sí, absolutamente. De hecho, nosotros, para empezar, no tenemos ni revistas en la sala de espera. Solo tenemos una, que es la nuestra, que habla de dientes y lo que queremos es que la gente que cuando viene a nuestra consulta tenga una experiencia de verdad odontológica y una experiencia slow. Todo se resume en qué priorizas más, si la calidad o la cantidad. Para nosotros es inviable pensar que podemos ver 50, 70, 80 pacientes en un día porque eso implicaría realmente cortar el espacio de comunicación, hacerlos esperar, incurrir en acciones de despilfarro, errores de gestión o errores de la dinámica de ver mucha gente que al final repercute en un mayor precio al paciente, que ahí es también donde recortamos de alguna forma y lo hacemos más accesible. Me parece muy interesante esto que cuentas, Pernoditivo. Que si se corre demasiado en odontología y cualquier cuestión relacionada con la salud pueden venir las complicaciones y luego no solo para el bolsillo sino pues imaginaros lo que puede ser una complicación o una nueva intervención, un proceso de infeccioso, etc. Es verdad que, cuánta sabiduría eso de que las prisas no son buenas consejeras. Hablamos también y lo estamos viendo de una tecnología bueno pues de vanguardia, eso no se renuncia, es decir, a la manera antigua en el trato pero no en la tecnología o en la formación, ¿no? Absolutamente. Ir slow no quiere decir ir lento o ir en contra del desarrollo tecnológico, quiere decir ir en calma y poner a la tecnología al uso de nuestro beneficio y no al revés. Es decir, nosotros adaptamos la tecnología a nosotros y no nos adaptamos nosotros a la tecnología. Pensamos, evidentemente, entendemos que es absurdo ir con un teléfono de última generación, smartphone, por no decir ninguna casa comercial, en el bolsillo que lo tiene todo el mundo pero luego incurrir en esperas absurdas en el médico o en cosas que se pueden evitar porque muchas veces hay urgencias pero la mayoría de veces es simplemente un error de planificación, un error de agenda. Nosotros planificamos mucho, invertimos mucho tiempo en el método slow en conversar con el paciente, en planificar los tratamientos para que después la ejecución no haya que estar constantemente tomando decisiones, que sea ya simplemente un concentrarse en la excelencia, no en qué tenemos que hacer. Tenemos también las dinámicas de equipo de trabajo, la cuestión de formación de la que ahora también me gustaría preguntarte, primitivo. Claro, la sensación o la conclusión entonces que puedo sacar es que si vamos tranquilos y nos sentimos acompañados y el paciente tampoco le aplica ese plus de estrés y todo se hace bien, la recuperación es más rápida o puede ser más rápida. Bueno, de esto hay incluso hasta evidencia empírica, es decir, hay estudios que evidencian que cuando el paciente está tranquilo, cuando el componente de la ansiedad es bajo, cuando confía mucho pues tiene, por ejemplo, más tendencia a escuchar mejor, a recibir mejor el consejo del profesional, a seguir sus digamos indicaciones de post tratamiento y la recuperación no solo física pero también biológica es más avanzada. Al final, tú lo decías al principio de la entrevista si me lo permites, vísteme despacio que tengo prisa, hay gente que quiere correr mucho pero a la mejor forma para correr es ir despacio y dejar que el facultativo, que el médico, que el odontólogo tenga tiempo para hacer su trabajo bien si no hay nada más barato que hacer las cosas bien hechas. Hay que aplicarse esa filosofía en muchos ámbitos, parece muy revolucionario pero es verdad, es lo de toda la vida. Mi compañera Caro López que fue a hacer ese reportaje y estuvo allí con vosotros y a conoceros de primera mano me comentaba una anécdota que por lo visto le comentabais que uno o una paciente no se ve con un nivel de estrés tan elevado que dijisteis no mire vamos a ver vamos a dejarlo de momento y vamos a cometer esto de otra manera porque con ese nivel de tensión y de estrés de miedo con el que había llegado esta paciente no se podía cometer es decir que hasta ese nivel digamos cuidáis de nosotros si no tenemos el día para llevarnos así. A mí la verdad es que como dentista y además dentista de cuna yo toda la vida he estado en este sector desde que nací pues a mí el cliché este de dentista igual a miedo y temor pues hombre me gustaría poner mi granito de arena para intentar resolverlo porque de verdad es que ya no tiene mucho sentido entonces cuando viene alguien que tiene esta herencia de pensamiento de tengo miedo lo primero que tenemos que hacer es respetarlo porque cuando tú no respetas el sentimiento del paciente no estás empatizando no estás humanizando tu oficio pero el siguiente paso es saber que yo como profesional si tengo que estar pendiente de tu ansiedad sufro y no estoy concentrado en hacer el trabajo bien que mereces que haga prefiero que vengas un día que estés más tranquilo no pasa nada si mi mujer yo que siempre me estreso porque no hago muchas cosas todas las que me gustaría siempre me dicen mañana amanece también pues mañana hablaremos claro estarán preguntándose los telespectadores bueno esto será tendrá unos precios de lujo esto no estará al alcance de mi bolsillo esto no me ayudarán con la financiación esto es así o no mira el principal inconveniente que tiene cuando tú compites por calidad es que en la calle se entiende calidad caro inaccesible y no es así de verdad al final precisamente trabajar con calidad que significa para mí al menos hacer las cosas bien a la primera es lo que nos permite evitar equivocarnos como profesionales si evitas equivocarte pues evitas generar gastos innecesarios que al final repercuten en un mejor precio para el consumidor es accesible y sobre todo al final lo que es importante es que cuando tú haces las cosas bien evitas tener que volverlas a hacer que es algo muy feo que está pasando últimamente en España hay grandes dentistas y los que amamos este oficio llamamos esta profesión nos da mucha lástima que la gente no esté recibiendo experiencias como las que merecen en algunas clínicas odontológicas estáis además ampliando este método slow 14 clínicas en toda España me dicen también traspasando fronteras y traspasando fronteras en una prestigiosa revista especializada Dentistry Today ¿no? una revista americana donde además has escrito un artículo hablando precisamente de ese iba a decir slow food ¿no? como se dice slow dentistry odontología slow la verdad es que yo soy el principal sorprendido porque tengo mucho orgullo de poder ver ya no porque este método tenga una difusión y el origen esté en el trabajo que hemos hecho tanto mi equipo como yo sino porque ideas que nacen aquí en España en la comunidad en Valencia pues crucen fronteras para mí es muy positivo no es fácil que se haga eco internacionalmente de métodos que de alguna forma no dejan de ser revolucionarios con el estándar habitual y esto pues la verdad que creo que es muy bueno primero para convencer al dentista y después para que el dentista convenzca a sus pacientes de que esto es un mejor un mejor modus operandi para lo cual son necesarios cursos de formación que también hemos visto en las imágenes y que impartís ¿no? Sí nosotros empezamos así aparte de empezar como dentistas y como clínica pues llevamos ya más de 13-14 años divulgando la voz a través de cursos de formación y ahora pensábamos que había que dar el salto y lanzar también este mensaje a la sociedad y consideramos que era importante agrupar a dentistas que como decía antes pues aman mucho el oficio tienen mucha calidad y había que implementarles un método ayudarles a que ofrecieran una odontología todavía mejor a su entorno más cercano Bueno a mí me da confianza me da tranquilidad no sé vosotros pero por lo menos a mí sí se llama slow odontología odontología slow y es tratar a la persona pues como somos en efecto y hacerlo por parte de profesionales como el doctor Primitivo Roche y equipo que estamos viendo también parte del equipo es la cabeza pensante ha sido este es luego el que tira del carro y su principal imagen pero hay mucho más profesionales detrás Primitivo que vaya muy bien muchas gracias y me gusta que hayan esas buenas ideas que hayan nacido de Valencia además yo doy las gracias porque nos deis la oportunidad de difundir la voz muchas gracias un placer muchas gracias una pausita para comentarvos que también y a Veu Valenciana en Madrid Fusión es el gran Congrés Internacional de la Gastronomía y allá s'ha parlat valencià y de quina manera todo eso y más en un minuto ¡Gracias!